Música Bendiciones amados hermanos, un gusto y un placer poder saludarlos, poder desearles que el señor los este bendiciendo grande y abundantemente estamos contentos amado hermano porque el señor sigue cumpliendo su palabra de engrandecer este ministerio de Shofar es la gloria de Dios cada día amados hermanos hay un gozo en mi corazón por saber amado hermano que el señor está levantando ministerios en donde muchas veces no era ni aceptado el Shofar un hermano me llamaba de Chihuahua y me decía hermano mire fíjese que acá ni lo querían en la iglesia ni sabíamos lo que era pero el señor me puso en el corazón y yo lo empecé a tocar y la gloria del señor se derramó sobre nuestra congregación y yo creo que ese es el propósito del señor amado hermano que todos podamos conocer su gloria sentir su presencia poder amado hermano deleitarnos en su presencia y el señor está usando siervos y siervas del señor con este instrumento que es el Shofar y nuestro hermano Raúl Olvera nos encargó este Shofar el Shofar el es de Lewisville Texas amén y nos encargó este Shofar hermoso mire hermano el Shofar que le va a llegar un Shofar precioso de 48 pulgadas muy 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 bonito tiene este diseño aquí en la en la corona le hicimos este diseño para que se vea precioso está bien terminado bien pulido amado hermano suena increíble suena muy 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 bien este Shofar lo voy a sonar le agrande un poquito la boquilla para que se le haga más fácil el sonarlo lo voy a lo voy a sonar para que usted escuche qué sonidos le salen y qué sonidos puede sacar usted también con este Shofar amén y 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 amén, un precioso sonido que tiene este chufar, amado hermano Raúl, volver a él me decía hermano mándeme un buen chufar, mire este, él compró uno pero dice que estaba bien duro, bien, era muy difícil sonar su chufar que él compró en otro lugar y me decía mándeme un buen chufar por favor y amado hermano yo creo que el señor tenía preparado este chufar para usted acaba de escuchar que sonido saca este chufar y ese chufar lo tenía ahí amado hermano y muchos hermanos vinieron a comprar chufares pero este estaba ahí desde que él me llamó yo en mi mente pensé le voy a mandar este chufar pero lo tenía ahí amado hermano porque muchos venían a comprar y este chufar creo que el señor lo preparó para usted hermano Raúl, amén, así que va a ser una gran bendición para su vida para su congregación amado hermano que Dios ha puesto en el corazón de levantarse a tocar el chufar amado hermano tú que me escuchas tú que me ves tal vez sientes ese deseo ese llamado mira amado hermano quiero compartir esto contigo rápidamente hay hermanos un hermano en Guatemala vendió hasta su motocicleta para poder comprar un instrumento que le dé gloria que le dé honra al señor cuando alguien amado hermano Dios ha puesto el deseo hace hasta lo imposible por obtener un instrumento amado hermano el cual Dios va a utilizar grandemente para bendecir tu vida y no solamente tu vida sino la de tu familia y la de tu congregación amado hermano así que si Dios te ha llamado a ser un chufarista amado hermano hazlo imposible no te compres ese pantalón no te compres esa camisa guárdalo guárdalo y inviértelo en un instrumento que le dé gloria y que le dé honra a nuestro Dios si quieres un buen instrumento un instrumento bien terminado un instrumento un shofar que donde la boquilla esté bien arreglada que suene bien que esté bien terminado por fuera que no tenga mal olor en pocas palabras un buen instrumento de buena calidad a un bajo costo llámanos comunícate con nosotros ahora mismo agarra ese teléfono el área 562-544-9364 la información está al principio al final de este vídeo queremos que usted amado hermano que Dios le ha puesto ese sentir de levantarse como un shofarista del señor se levante amado hermano para que sea un vaso que Dios pueda usar para bendecir la vida de otras personas amén bien que Dios les bendiga amados hermanos se despide de ustedes su hermano Jesse de aquí de shofar es la gloria de Dios deseando que Dios me los bendiga grande grande y abundantemente amén bendiciones amén